Ok, para deshidratar el pan, el objetivo es que pierda agua el pan, así que va a salir del tostador y dejo que se enfríe un poco y después lo meto al microondas por dos periodos de 30 segundos, ahí depende de tu microondas, de la potencia que tengas. Ok, aquí acaba de salir de estar 30 segundos en el microondas el pan, entonces voy a remover nuevamente el agua, dejo que se enfríe el pan, le remuevo el exceso de agua con una servilleta, quito el exceso de agua en el plato. Ok, aquí sale nuestro pan en nuestro segundo periodo de 30 segundos y vamos a limpiar nuevamente el exceso de agua y vamos a dejar enfriar y esperar que ya esté bien seco nuestro pan, que esté deshidratado para poderlo moler en la licuadora, en el equipo que ustedes tengan para moler. Ok, aquí ya está nuestro pan, como sé que ya está listo para ser triturado, para ser molido. Bueno, tiene que estar crujiente, aquí en este caso le falta un poquito. Si no quebra como ustedes quebran un pan tostado, es que realmente me hace falta este, si está bien tostado, está crujiente. Este va directo a la licuadora y a este le voy a poner unos segundos extra en el microondas sin dejar que se queme. Ok, aquí ya estoy guardando mi empanizado, el pan molido, y las ajuelas de maíz. Ok, como las ajuelas de maíz no son saladas, pues voy a agregar media de cucharadita de sal, y vamos a ratir nuestro empanizador, que quede bien, bien, bien revuelto, el pan molido y las ajuelas de maíz. Ok, aquí ya queda listo nuestro empanizador. Ustedes pueden agregar cualquier otro condimento que les guste, o por ejemplo si van a hacer pescado, le voy a poner sal con ajo, también se le puede, mi abuela hace el empanizador con galletas saladitas, molidas igual, y ustedes pueden mezclar otros ingredientes. Espero que les haya gustado, comenten, y muchas gracias por ver el video.